¿Quién es el padre del bebé? Fabiola Martínez quedó embarazada inesperadamente a los 50 años. En víspera de su cumpleaños número 50, Fabiola Martínez se sigue vislumbrando como una mujer renovada y dispuesta de rehacer su vida, en sí, así lo ha hecho desde que rompió su matrimonio con el presentador Bertín Osborne. La venezolana se ha comportado a la altura en medio de la que pudo ser el peor momento de su vida familiar. Pero siempre abocada a su hijos y a su carrera, la vemos disfrutar siempre de muy buenos momentos, ninguno pasa desapercibido. Tampoco pudo pasar desapercibido el cumpleaños de la exmodelo venezolana, a través de un momento en que Fabiola Martínez compartió con en sus redes sociales. La ex de Bertín Osborne disfrutó de este día con muchísima ilusión y quiso dejar de expresarlo a quienes la siguen y le guardan aprecio. Esperad que ahora tengo que pedir un deseo, escribía Fabiola en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que comparte con familiares y amigos. Son varios los momentos que Fabiola Martínez ha querido compartir en sus redes sociales, motivo de esta especial fecha. En un compendio de imágenes que publicó en Instagram se observa que, en esta oportunidad ha optado por disfrutar de lugares y comidas con sus amistades. Incluso se evidencia cómo la exmujer de Bertín Osborne organizó una cena con sus amigas donde recibió de regalo unos espectaculares zapatos lubutín que, según sus propias palabras, los tenía fichados desde hacía ya un tiempo, a los 50. Un deseo, mis queridos lubutín, escribía junto a una fotografía mostrando el espectacular calzado. Sobre su presente sentimental, Fabiola Martínez asegura que vive un muy buen momento de soltería, sale con amigos y disfruta los momentos al máximo. Estoy soltera, fenomenal y disfrutando de la vida. El amor que siento es amor por mí. Forever and ever, confiesa Fabiola. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!